Gracias Hardy por ampliarnos el pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana. Nosotros estamos listos con la información, pero antes le presentamos los titulares. Estos son los titulares en Acción BTV, nuestra gente. Árboles caídos, accidentes viales y calles abnegadas de agua es el resultado que deja las fuertes lluvias que azotaron en San Pedro Sula y el Progreso Lloro. Más de 40 parejas contraen matrimonio en el mes de la familia en el municipio de Choloma Cortés. Ellos fueron bendecidos con la palabra de Dios en la Reserva Natural de Ticamaya. Presidente del Tribunal Supremo Electoral confirma que la Embajada Norteamericana le ha pedido la acreditación de 100 observadores que participarán en las elecciones generales del próximo 26 de noviembre. Madre e hija perdieron la vida tras ser atropelladas por una bolqueta en la colonia de Carristal de Comayagüela. Esta noticia sin más información solo por Acción BTV, nuestra gente. Iniciamos con nuestra agenda de noticias. Las fuertes lluvias y los vientos huracanados que azotaron la zona norte de nuestro país dejan árboles caídos en la carretera hacia el puerto de Tela a la altura de la colonia Berlín. En San Pedro Sula, a la altura de la colonia Satélite, se registró una quíntuple colisión, dejando grandes daños materiales en los vehículos participantes. Paramédicos de las ambulancias del servicio que presta COPECO llegaron hasta el lugar para brindar los primeros auxilios. Se ha dado esta colisión, también a lo largo del camino nosotros que venimos, venimos por la altura de lo que es el segundo anillo, hay inundaciones y hay una zona de alto riesgo ahí. Entonces le pedimos a la población que viene circulando que maneja con precaución para evitar lo que son estos accidentes. A la postra lo que deja es enlutar a la familia hondureña, porque la tormenta ha sido pareja. Nosotros fuimos también a la comunidad de San Manuel a traer un paciente y ahorita venimos a la que es la comunidad del Catalino a dejarlo. ¿Ustedes trabajan las 24 horas activos? Sí, 24 horas activos, o sea, de 7 a 7, de 6 a 6. Cambiando de información, más de 40 parejas contraen matrimonios en el mes de la familia en el municipio de Choloma Cortés. Ellos fueron bendecidos con la palabra de Dios en la Reserva Natural Ticamaya. Agosto, mes de la familia, hace que muchas parejas unan sus vidas en matrimonio. Estos bendecidos, bajo la palabra de Dios, y según el pastor Murillo, son muchas las personas que desconocen el significado del mismo. Hablando de Hades, mucha gente se casa por diferentes cosas, ¿verdad? Hay gente que se casa por, escuchado, con tantos años de estar en esto, de consejería de parejas, se casan porque creen que es un escape, un escape a la casa, y piensan que refugiándose en los brazos de un hombre van a encontrar lo que en la casa no hallaron. O sea, es un concepto equivocado del por qué acudir al matrimonio. Otro elemento importante es la edad. Hay edades que no son propicias para poder tener matrimonio, y jovencitos se casan a temprana edad. Y otro elemento también de igual importancia es que la gente no está preparada. O sea, nos preparamos para todo, preparamos una carrera, nos preparamos para una casa, pero la gente, no todos, nos preparamos para el matrimonio. Por su parte, el alcalde municipal de dicho municipio llevó a todas las parejas a contraer dicho matrimonio a la laguna de Ticamaya, una verdadera reserva natural. Pero nosotros es una proyección social, venimos acá, no les cobramos nada, es gratuito, y entonces esto hace pues que también participe la municipalidad en la conmemoración del día de la familia, y los traemos aquí a este lugar tan precioso, y que es prácticamente el orgullo de Choloma. Con las imágenes y edición de Alexander Paz, para Acción BTV, cara a cara con la noticia, les informó Denis Menjivar. Entre otra información, el candidato presidencial Salvador Narrala dijo en su propuesta de gobierno la derogación de la ley de secretos, la eliminación de coalianza, y la traída de la Sisi serán prioridad de ser electo a cuando momento de ser presidente. Veamos la noticia. La implementación de una consulta popular y de ser necesaria la creación de una nueva constitución, promover la integración de una nueva Corte Suprema de Justicia, promover una comisión internacional contra la corrupción en Honduras, derogar la ley de secretos, reducir el impuesto sobre ventas del 15 al 12%, derogar la ley de coalianza, entre otros decretos ejecutivos, son sólo algunas propuestas hechas por el candidato presidencial Salvador Narrala de llegar a convertirse en presidente de los hondureños el próximo 26 de noviembre. Voy a derogar la ley de secretos, la ley bozal que a ustedes los acusa de terroristas, esa ley bozal, el 335B, con nuestros diputados en el Congreso, la vamos a derogar a partir del 27 de enero. Vamos a quitar también esa ley que le permite a los medios de comunicación canjear los impuestos por publicidad, publicidad para el presidente de la República. Propuestas que para miembros del Partido Nacional son descabelladas ya que obedecen a los intereses de la izquierda radical. Servidores de pasado en Copa Nueva son exactamente eso, ya gobernaron, ya hicieron lo que tenían que hacer y lo que hicieron fue sumergirnos en la peor crisis que ha pasado, Honduras. Pero para otros, el temor es de los grupos de poder que se han beneficiado de un sistema excluyente. Afecta a los grupos económicos que se están nutriendo de coalianza y de otras contrataciones abusivas, eso es claro, pero también afectará a algunos medios de comunicación, afectará a algunos intereses particulares, y en ese sentido los ataques que vendrán de estos sectores, incluyendo algunos líderes religiosos que reciben cheques de vez en cuando o cada mes, también tendrán alguna afectación. Nasralla explicó también que dentro de su propuesta de gobierno no cobrará energía eléctrica a los hogares que consuman menos de 150 kilowatt al mes y eliminar el monotributo y la renta territorial. Por otra parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral confirma que la Embajada Norteamericana le ha pedido la acreditación de 100 observadores que participarán en las elecciones generales el próximo 26 de noviembre. El próximo proceso electoral del 26 de noviembre contará con la participación de miles de observadores nacionales e internacionales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral asegura que la Embajada Norteamericana ha pedido la acreditación de 100 personas que verificarán la transparencia de las elecciones. Tendremos una reunión con la Cancillería para exponerle al cuerpo diplomático todo lo referente al proceso electoral y hemos recibido de la Embajada Americana una solicitud formal para nombrar a 100 observadores integrados por funcionarios de la Embajada Americana entre funcionarios americanos y funcionarios hondureños que se van a desplazar por todo el país para hacer la observación de las elecciones del 26 de noviembre. Las autoridades del máximo órgano electoral aseguran que más de 5.000 observadores participarán en el mes de noviembre lo que permitirá que el proceso sea transparente. Sin ninguna duda, nosotros ya tenemos el apoyo de la Organización de Estados Americanos que va a venir con una delegación sumamente amplia para poder venir al país a observar el proceso electoral del 26 de noviembre. Tenemos un compromiso también de la Unión de Organismos Electorales de América la UNIORE que tiene presencia desde Canadá hasta Argentina también del protocolo pital que son los organismos electorales de Centroamérica y el Caribe además del acuerdo de Lima que está compuesto por 19 países. La próxima semana los representantes del Tribunal Supremo Electoral firmarán convenios de cooperación con organizaciones empresariales y sociales para que estos puedan ser observadores.